¡Camp! ¡Cariño! ¡Mira lo que he traído! ¡La comida sana! ¡Justo ya he empezado a tener hambre! ¡Aquí tienes las verduras! ¡Aquí tengo dos tomates, un pepino, una zanahoria y un pimiento! ¡Solo tienes las verduras! ¡Yo pensaba comer algo más serio! ¡Ah, sí! ¡Entonces tendré que traerte algo más! ¡Uf! ¡Espero que me traiga algo pronto! ¡Ah, qué hambre! ¡Cariño! ¡Uf! ¿Comida? ¡Aquí tienes algo más serio! ¡Son las frutas! ¡Uf! ¡Eso solo me servirá para picar, Barbie! ¡Pues! ¿Y qué quieres? ¿Qué te va a llenar la barriga? ¡Me apetecería la pasta! ¡Uf! ¡Esos hombres solo les gusta la pasta y la pizza! ¡Ana! ¡Ana! ¡Tengo un problema! ¡Uy! Barbie, dime qué ha pasado ¿Quién me ha pedido la pasta? ¡Pero no sé preparar pasta! ¡No te preocupes! Ahora te enseño cómo se hace Lo que vamos a necesitar son los macarrones ¡Uy! Solo los macarrones no le llenarán la barriga Necesita algo más serio ¿Serio? Pero aquí tengo muchos ingredientes Ahora le prepararemos algo Tomates, cilantro, queso, natas, macarones, salchichas y huevos ¡Uy! De verdad tienes muchas cosas Pero ¿cómo las vas a combinar? A ver... Y mientras se aclienta el agua Ahora voy a empezar a cortar las salchichas A ver... ¡Gracias! ¡Oh! ¡A quién le encantan las salchichas! El agua ya está hirviendo Podemos poner los macarrones No olvides poner la sal ¡Uy! Sí, gracias Y mientras voy a cortar la cebolla Me pican los ojos Ahora los tomates ¡Oh! ¡Ana! Parece que los macarrones ya están listos ¡Uy! Parece que sí Ya voy a quitar el agua ¿Y para qué necesitará el queso y la nata? ¡Ya está! Voy a necesitar el aceite Barbie, mira Hay que empezar con la cebolla ¡Ajá! Primero pongo la cebolla La cebolla ya está bien doradita Por eso puedo agregar los tomates ¡Uy! ¡Cómo hierven! ¡Oh! ¡Las salchichas! ¡Ana! ¿Y cuándo vas a poner el queso? Pronto, pronto ¡Uy! ¡Ahí pones la nata! Ahora vamos a poner aquí los macarrones y nuestra pasta casi estará lista ¡Uy! ¡Qué rico! Y un poquito de sal Y ahora sí vamos a rallar el queso aquí arriba A Ken le encanta el cilantro Este plato sí que le encantará Puedes llevárselo ¡Espero que le guste! ¡Muchas gracias, Ana! Sí, espero que le guste Y a ti te gusta la pasta Entonces pon un like ¡Chao!